Señores, cinco muertos entre víctimas y sicarios atracadores en Cotuí. Aquí tenemos los datos, señores, de cinco atracos. Vamos a pedirle al jefe de la policía a ver qué es lo que está haciendo. Yo no sé... Bueno, lo voy a ir con el comando conjunto. Puede ser que él quiera escuchar consejos, no sé. ¿Sabes que yo soy enferma con el comando conjunto? Cinco muertos entre víctimas y sicarios. Señores, quiero hacerle un llamado a los atracadores del país. Que salgan a atracar con más fe, porque los policías... Hay una orden de desarmar a todos los policías y a todos los guardias. Así que atracador, buen atracador, no le quite la vida, usted lo atraca y lo suelta, porque son padres de familia. Así que es un anuncio para el atracador. A todos los atracadores del país, que hay una orden bajada para quitarle las armas de fuego a los policías y los guardias. No, porque los policías y los guardias los dan atracando y le quitan el alma. No entiendo. Sí, ustedes van a los tribunales militares, señores. Y el tema principal de los policías y de los guardias es que un atracador le quitó el alma. Pero, ¿qué está pasando con esto? Y eso nosotros queremos decirle al nuevo director, al jefe de la Policía Nacional, el señor Aldrin... ¿Qué? Ni sé ni cómo se llama. Aldrin. Y eso que se benefició de esta campaña en contra de, tú sabes, del Musú. Pero si es esta vaina, que nadie sabe para quién trabaja. Usted no sabe para quién trabaja. Y al final, la misma... Pero vamos a ver qué pasa, señores. Vamos a ver qué pasa con esto. ¿Qué pasa, señores? Que los policías no tienen técnica, señores, para combatir a un delincuente. Aquí lo que estamos manteniendo es un grupo de jartones que cobran su chao y su sueldo. Pero, ¿qué pasa? Que los directores... Se hizo un estudio, una vez que yo lo he estado buscando, de un grupo de policías... Oye, todos regordetes y todas las cosas. Señores, estamos bregando con delincuentes que saben tirar, que saben hasta artes marciales. Miren, señores, yo me acordaba esta mañana, que cuando yo tenía como algunos 15 años, había un tipo detrás de mí y me estaba haciendo... ¿Entonces qué yo hice? Aquí hay técnicas de cómo tú safarte de gente. Entonces, la policía, si no quiere armar a los muchachos, a los policías, que le pongan artes marciales, defensa personal, ¿no? Para que usted pueda desarmar a un atracador, ya que le quitaron las armas de fuego, le están quitando las armas de fuego. Pero...